Ja, 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 hola, 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 te peinaste bien feo, ya sé, ja, 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 que linda playera, es igual que la mía, es de la B, ja, pero tus pantalones parecen de taco, es que están parchados, ay, que asco, ya sé, ja, 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 oye, no muevas la hoja, yo también estoy dentro de ella, tonto, me den la cola, ay, cochino, que asco, me puedes sacar de esta hoja, por favor, cortela, corte, o sea, y sale una